Hola Meche Hola Mimi, ¿cómo estás? Bueno, aquí feliz por este proyecto que nos vas a enseñar en el día de hoy Así que cuéntanos Ok, mira Mimi, es un proyecto de verdad que es sumamente sencillo Pero es un proyecto en este momento que puede ayudarnos un montón Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las máscaras de acetato Venimos y agarramos, si te fijas, esto tiene una medida de alto de 26 centímetros Y de ancho tiene una medida aproximada de 27 centímetros Aquí están las medidas exactas en milímetros Yo le hago estos orificios, este orificio y este orificio es para poder pegar la goma que voy a utilizar Ya van a ver cuál es la goma que yo voy a usar Y estos círculos es para colocar la elástica Preferiblemente nosotros deberíamos trabajar con elástica Ya que es más seguro a la hora de higiene y poder colocarle o aplicarle luego el alcohol Entonces, yo vengo, tomo mi proyecto que ya yo lo tengo realizado Y voy a mandar a corte La cameo no me la he reconocido aquí, en este punto Aquí cameo 7 disponible ¿Qué sería la cuchilla? Premium Ok, entonces la cuchilla Premium Utilizo este tipo de adaptador Agarro mi cuchilla, esta para mí es la que me recorta perfectamente el acetato Si no tienes esta cuchilla puedes trabajar también con la cuchilla autoajustable Le pones 3 pases o 4, no, 3 pases está bien Y terminas con la tijera, no hay ningún problema Agarramos acetato de 10 gramos Ok, entonces cargamos mi tapeta de corte y le voy a dar a enviar Entonces vengo en configuraciones, lo dejo Cuchilla 10, presión 33, velocidad 4, 3 pases Muy bien, le doy a enviar Aquí empieza mi máquina a recortar Tres pases, Meche Sí, tres pases Ah, ok, perfecto Entonces ya saben mis amigos, tres pases para que les quede el corte perfecto Que ustedes, una de las preguntas que más hacían a través de nuestras redes sociales De nuestro Instagram, Mimiluna Manualidades Es cuántos pases necesitamos para cortar el acetato Hoy en día todo lo que podemos hacer Todo lo que podamos hacer y más con todo lo que es el tema de la salud Cómo protegernos Yo digo que tenemos que buscar muchas alternativas en nuestras manos Y para las amigas que tienen la cameo, maravilloso Porque ustedes lo pueden hacer y si no igualito lo cortan manualmente Para cortarlo manualmente ustedes van a necesitar un bisturí o exacto Y por supuesto una base de corte Mimi, mira, este patrón yo lo saqué de una lámina de acetato que tenía un corte 30 por 30 Esta lámina de acetato tiene un grosor de 10 gramos De 10 gramos Esta tiene un grosor de 10 gramos La lámina del corte es un cuadrado de 30 por 30 Y prácticamente, miren, fíjense lo que me como Ok, dentro de la lámina 30 por 30, ¿sí? Entonces para que hagan una guía A juro no tiene que quedar idéntico Estos son guías Ustedes pueden variar un poquito lo del tema de los tamaños Nosotros lo que estamos haciendo es dándoles ideas Ideas Y ya ustedes traten de mejorar el proyecto de los patrones que nosotros les estamos dando Yo me puedo ayudar con este punzón Siempre tengo como que No corto Se presiona un poquito Muy bien, para que salgan esos huequitos Sale súper fácil, ¿no, Meche? Sí Dices tres o si queremos, para estar más seguros, cuatro pasaditas Dependiendo de la calidad del cuchillo Es así, cuatro pases o tres pases Bueno, espero estén viendo bien lo del tema del video Estamos trabajando con acetato, es el producto que estamos utilizando Pero sé que los colores en algún momento no nos van a favorecer Pero este es el proyecto que nosotros necesitamos realizar para el día de hoy, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el otro? El otro punto súper importante para realizar estas máscaras, Mimi Es estos, son estos cilindros Yo quiero que los veas, ¿ok? Estos son los cilindros que utilizamos para la natación, ¿sí? Para flotar Ay, qué bueno Son súper económicos, míralo Ajá Entonces, este cilindro está perfecto, Mimi ¿Por qué está perfecto? Por el grosor Necesitamos que sea súper grueso No puede ser algo tan delgadito Nosotros hicimos las primeras pruebas con foamy Con foamy no nos funcionó ¿Por qué? Porque con foamy nos quedaba muy delgado Cuando nos queda muy delgado La máscara queda muy pegada a la cara Y la respiración coloca toda... Como un vapor Como un vapor, exacto Entonces necesito un grosor, un tamaño bueno Mira esto Ajá Ya yo lo tengo previamente recortado Muy bien Un tamaño bueno para que se aleje un poco de mi rostro Entonces por eso es que es tan importante utilizar este tipo de materiales Muy bien ¿Qué pasa? Por ejemplo, Mimi, nosotros hemos hablado y sé que hay materiales específicos para esto Pero nosotros ahorita estamos en un momento difícil de nuestras vidas Estamos en pandemia y a veces nos cuesta un poco conseguir las herramientas para hacer nuestros trabajos Este material no es difícil de conseguirlo Lo pueden conseguir por redes sociales También en los supermercados quedan de este tipo de flotadores Con el que ustedes pueden trabajar perfectamente Entonces por ese lado se pueden quedar un poco tranquilos Porque pueden hacer su máscara ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Yo vengo, tomo mi cilindro y hago un corte Ya te voy a decir más o menos la medida Vamos a ver si este tiene la medida Que yo necesito La medida de largo Debería ser aproximadamente de 18.5 centímetros Tiene la medida, Mimi, de 18.5 ¿Sí? Perfecto ¿Qué pasa? El corte tú lo vas a hacer con un exacto o un bisturí Es súper fácil recortar este tipo de material Voy a recortar solamente un pedacito Para que ustedes se den cuenta lo sencillito que es Al principio nosotros cuando íbamos a empezar a trabajar con este material Pensábamos que teníamos que trabajar con algo caliente ¿Sí? Porque creíamos que el corte iba a ser complicado Perfecto El corte está perfecto Muy bien Que es lo bueno que cuando trabajamos con este tipo de material Nosotros podemos rociar por todos lados alcohol ¿Ok? Muy bien Para desinfectar Es así Perfecto Entonces vamos a empezar a trabajar Vengo Tomo mi máscara Y voy a agarrar una cinta doble cara Voy a adherirlo con cinta doble cara No me voy a preocupar porque en realidad la adherencia fuerte o importante La va a tener este proyecto es con tirrap o con amarre Ajá Es que le llaman en algunos lugares ¿Verdad? Aquí en Colombia lo llaman amarres Me dijo una amiga Y nosotros en Venezuela lo llamamos tirrap Tirrap Ajá Ya se los voy a mostrar Entonces vengo Agarro cinta doble cara Esta cinta doble cara es más que todo para ubicar mi goma Entonces tengo la goma Le quito la cinta doble cara La parte lisita mismo que vaya para la frente Para que no nos vaya a lastimar Muy bien Sí Y me ubico Dentro de los rectángulos Presiono Hacia abajo Y ahora voy Con esta parte Vengo Y con este palito de naranjo Con cualquier objeto Que tenga punta Con un punzón Ustedes abren el huequito Mira que fácil Que divino es trabajar con él Wow Ok Súper sencillito Abrimos el huequito por este lado también Mira que sencillo Mimi Perfecto Perfecto Entonces Vengo Y tomo Los amarres Aquí los tengo Voy a utilizar solamente en este caso Dos amarres También de plástico Excelente Porque Rocío alcohol Muy bien Tomo el amarre Paso Listo Abrimos los huequitos Ok Entonces ya los tenemos ahí Y antes de colocar los amarres Nosotros debemos colocar La etiqueta Si te fijas Mimi Colocamos aquí Dos tipos de etiquetas Por supuesto Tenemos nuestras etiquetas Para los doctores Mira que linda estas Demasiada Que diseñé para los doctores Aquí Doctora Norma Doctor Tony Listo Abrimos los huequitos Ok Entonces ya los tenemos ahí Y antes de colocar los amarres Nosotros debemos colocar La etiqueta Si te fijas Mimi Colocamos aquí Dos tipos de etiquetas Por supuesto Tenemos nuestras etiquetas Entonces Acá Yo hice el sticker Bien grandecito Si ¿Por qué hacemos el sticker Bien grandecito Mimi? Porque necesitamos Tapar esto Muy bien Entonces Para poder taparlo Necesitamos que ese sticker Se vea grande Y que por supuesto El sticker Vaya con nuestra personalidad Y nos guste Este sticker Te lo hice a ti Este sticker Es muy Mimi Ya esta es la máscara de Mimi Y este sticker Se lo hice porque me imagino No lo sé Que los odontólogos Siguen trabajando También por el tema De emergencias ¿Verdad? Si Los médicos Están trabajando Por emergencias Por emergencias Entonces acá Estamos hablando De una de las compañías Que Bueno La compañía Donde yo estoy asegurada ¿Cuál es la tuya? La mía Sanitas Y la de Mimi Sanitas No le hice el logo De Sanitas Bueno no importa Ahí está la de Sura Bellísimo Para las doctoras Espectacular Todo este trabajo Ajá Es súper lindo Entonces Aquí tenemos El papel que nosotros Estamos utilizando Es como les dije En un principio Es un papel Que me aguanta Agua Mimi Necesito que me aguante Agua ¿Por qué? Porque yo tengo que Desinfectar esta máscara Todos No todos los días A cada rato Cada hora Cada vez que yo pueda Yo debo desinfectar la máscara Muy bien Entonces para nosotros Estar seguros De que no se me va a correr La tinta Necesito este tipo de papel No se preocupen Si no tienen una impresora Del otro mundo Porque este papel Se va con todas las impresoras ¿Ok? Sí señor Es así Lo importante es que tu impresora Tenga como que inyección A color Sí Para que puedas jugar Con diferentes colores Y puedas conseguir La imagen De acuerdo O en alta resolución Tal cual Como lo soñabas ¿Ok? Ese papel Mis amigos Aquí se los voy a mostrar Un momentico Ese papel Es un papel Adhesivo Es como papel Tipo sticker Nosotros lo llamamos Papel a tercio pelado Y lo bueno Tiene una textura A tercio pelada Sí queda Es a tercio pelado Lo pueden imprimir En su impresora Normal Común y corriente No necesitan Una láser Y fíjense La calidad de impresión Que nos da Además Ustedes Pueden colocarlo En agua Se puede mojar No hay ningún problema Especial para hacer Cualquier tipo De etiquetas Y totalmente adhesivo Adhesivo Y de excelente adherencia O sea Él se pega Porque se pega Y se pega muy bien Es así Mimi Entonces Para recortar Este papel Este papel No lo podemos recortar Con tijera Tan fácilmente Este papel Tienes que tratar De recortarlo Con un exacto En este caso Yo tengo Una guillotina Que es de la marca Fiscar A mí me encanta Porque esta guillotina Es como si fuese Un exacto Pero con este dispensador ¿Sí? Entonces me parece genial Trabajar con ella Con esa cuchillita Que es buenísima Es así Entonces vengo Lo ubico Primero como que calzo Y después Arranco Vuelvo de nuevo Del otro lado Vengo Vengo Ubico Aquí como que calzo Y luego Deslizo Y acá vuelvo A hacer lo mismo Calzo Y deslizo Mimi ¿Por qué yo digo calzo? Ya te voy a decir Por qué Si yo vengo Y agarro la cuchilla Y le doy hacia arriba De una La cuchilla me arrastra Al papel Muy bien Entonces yo lo que hago Es como que Lo mastico Aquí lo estoy masticando Y subo y bajo Perfecto ¿Sí? Voy de nuevo acá Realizo el mismo procedimiento Y acá hago lo mismo Entonces Venimos ¿Cuál sticker quieres que utilicemos? Vamos a probar los dos Ese me encanta Este mira Como quedaría Este que bello Demasiado bello Mira este Que va a ser para la odontóloga de Estefanía Ay que bello Y Lo bueno es que la goma espuma es azul Ajá Ajá Que son los colores que son Pueden ayudarse con la goma Ajá Entonces Venimos Agarramos y le quitamos El papel Adhesivo Adhesivo Calzado La lámina protectora Es así la lámina ¿Me ves Mimi? Sí Perfecto Miren que fácil pegó Demasiado fácil Muy bien Acá Yo tengo Aquí Un punzón Para ayudarme Vamos a buscar Donde está Igualito lo puedo hacer también Con este palito Exactamente en ese punto Aquí hago lo mismo No hago mi guía Con el punto Con el exacto De una Porque así no me puedo Recortar ¿Ok? Ajá ¿Mejor? Perfecto ¿Te parece? Ajá Listo Entonces Siempre coloquen primero El sticker Y luego nos vamos Al tirrap El tirrap Es esto Ya vamos a ver Aquí está el tirrap El tirrap O amarre Lo consiguen en cualquier lugar En ferretería Recuerden Si sus ferreterías Están cerradas No se limiten solamente A buscar en ferretería Que en los supermercados grandes También los pueden conseguir También lo pueden conseguir Donde está toda la parte De ferretería De papelería En papelería Señores Ustedes también consiguen Este tirrap ¿Sí? Entonces Venimos Pasamos Me encanta Este material Que estás usando Meche Porque vamos Como que más seguro Que hasta con el mismo Foamy Porque el foamy No viene así de grueso No, Mimi No viene así de grueso Y nosotros hicimos El intento De hacerlo con foamy Y de verdad Que nos costó Un montón Claro Porque se puede despegar Entonces recuerden Que lo importante Claro En este momento Es lo que consigamos Y yo sé que ustedes Son muy creativos Y si tenemos foamy En la casa Le colocan Siete láminas de foamy Una encima de la otra ¿Ok? Pero si lo puedes hacer Pero si tienes la posibilidad De comprar Y si viven en Colombia Y si viven en Bogotá Y necesitan El material Pues se comunican Con Mimiluna Mimiluna manualidades ¿Escuchas el sonidito? Es como un precinto De seguridad Cuando no escuchan El sonidito Es que colocaron La cinta al revés ¿Ok? Lo que hacen Es calzarla de nuevo ¿Vamos bien? Perfecto Recortamos 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 Y ahora vamos Con otro super Ok Y otra herramienta Importante Para nosotros Realizar esta manualidad Es este elástico Ustedes pueden trabajar Con cualquier tipo De elástica Pueden también Utilizar las elásticas Para tipo La de los nebulizadores Pero por supuesto Que no sean las de las máscaras Porque no podemos Añar una máscara Solamente para sacarle La elástica Necesitamos Una liga Algo de plástico Elástica Y a mi se me ocurrió Que trabajemos Perfectamente Podemos trabajar Perfectamente Con estos Que se llaman tubitos Que es para hacer Los globos Los que son como Unas tripitas Con la que se hacen Los famosos perritos Entonces ¿Qué sucede? Porque yo escogí esto Y no escogí una cinta Yo tengo ahí Rollos de cinta No escogemos cintas Porque la cinta No es igual A este tipo de globos Con el tema De la limpieza ¿Sí? La cinta Yo tendría que lavarla Me agarra mucho mugre En cambio Esto Es por supuesto Una Un plástico Y yo vengo Y puedo rociar alcohol Perfecto O ir cambiándolo Muy bien Entonces Vengo También es más fácil Con el tema Del ajuste Agarro la tripita La introduzco En el huequito Un primer nudito Y voy por el otro lado Y hago lo mismo Mi segundo nudito Por supuesto Si las cabezas Son más grandes Lo que hacen Es que le colocan Doble elástico ¿Ok? Muy bien Y si son más pequeñas Ustedes lo que van a ir Es ajustándola Ya tenemos lista Nuestra máscara Ya me la voy a probar Para que vean Que bella quedó Ay demasiado linda Meche Felicitaciones Muy buena idea Gracias Ok Mira como queda La máscara Esta sería La parte de la elástica Para yo poder Colocarme Mi máscara Y mi otra Bellísima Meche Quedaste súper Súper coqueta Te quería preguntar En el tema De higiene Tú dices Que nosotros Podemos rociarla Con alcohol Porque el papel Y por supuesto El acetato Lo permite Entonces ¿Qué hacemos? Ok Mira lo que vamos a hacer Esta es mi otra máscara Que es lo que hago yo Coloco Alcohol Sobre mi pieza Sobre mi pieza Lo limpias con una servilleta O con un wipe Y el papel No se va A definir Quiero que veas este Vamos a probar Este que es negro Mimi Ajá Esta es la mejor prueba Ay que bueno Quiero que lo muestres De cerca Muy bien Para que se den cuenta Me eche y le coloque El líquido Por eso es que este papel Es el Mirenme acá Miren acá Y no es impresora láser Es una impresora normal Papel aterciopelado Mis amigos Pero miren como les queda Perfecto O sea que no necesitan Nada súper súper especial Y siempre que lleguen Es bueno colocarle el alcohol Siempre que se llegue de la calle Etcétera Todo el tiempo Todo el tiempo Y le colocan alcohol A toda su pieza Perfecto Espero les haya gustado Recuerden suscribirse A nuestro canal Y darle manito arriba Y por supuesto Activar la campanita Para que cada vez Que subamos un video Ustedes se enteren Les habló Meche Luna Y Mimi Luna Un beso para todos Chao Gracias 4 4 8 2 1 5 2 P Gracias. 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 Gracias.